Continuemos con lo que sería la cordillera principal, la cuenca neuquina y el engolfamiento. Bueno, el otro día habíamos visto la distribución de los sectores, el tamaño y los límites que tenía la cuenca neuquina, la cordillera principal y el engolfamiento. Vamos a entrar ahora directamente a lo que es la zona de la cuenca neuquina al norte de la dorsal, que es lo que se está mostrando ahí en la imagen de Google Earth. Bueno, desde el dorso de los chihuidos, que es esto que aparece acá, todo este lineamiento importante que aparece aquí, hacia el oeste tenemos la cuenca neuquina y muy al oeste, bien contra el límite con Chile, tenemos la parte volcánica terciaria que es muy equivalente a lo que sería la cordillera principal de Mendoza y San Juan. Hacia el este del dorso de los chihuidos, el engolfamiento que lo vamos a ver después. Y limitando hacia el sur, la falla de Winkel, el sistema de fallas de Winkel o la dorsal de Winkel, que es esto que está marcado acá, que creo que lo vimos el otro día. Bueno, la región más característica es lo que se encuentra ubicado al norte de la dorsal. Los mejores afloramientos y el mayor desarrollo de la cuenca neuquina se encuentra al norte de la dorsal de Winkel. Acá yo dividí, si ustedes ven las imágenes satelitales, yo les dividí en varios sectores para que sea más fácil de comprender. Hay un sector ubicado en la parte norte, lo que sería la zona de Andacoyo, Chosmalal, la cordillera del Viento, que tiene unos afloramientos muy interesantes y donde la columna es un poco diferente. Luego hay un sector al sur de Chosmalal, todo este sector que es la faja corrida y plegada del agrio. Y luego hay un sector aún más al sur, que es la zona de Zapala, acá lo que sería la Sierra de la Vaca Muerta, donde se han definido muchas de las unidades y tienen unos afloramientos muy interesantes. Y finalmente hay un último sector que se encuentra ubicado hacia el oeste, acá, que es la zona de los lagos Moquehue, Aluminé, la parte del Cerro Carreri, que es este sector de acá, y lo que serían las sierras de Chacaico y de Chachil, donde, lo que les estoy marcando es donde están los mejores afloramientos. Vamos a ir hacia la parte norte. La parte norte, como les decía, está ubicado entre Andacoyo, un poquito más acá está Chosmalal, Barbarco, la cordillera del Viento, Barrancas, y limita hacia acá con lo que es el río Colorado o el río Barrancas. Los mejores afloramientos se encuentran en la zona de la cordillera del Viento, esto que está acá, y también hay algunos buenos afloramientos en la Sierra de Reyes y en la Sierra Azul, que es la parte sur de Mendoza, estas estructuras que se observan al norte del río Barrancas. ¿Qué es lo que se puede ver ahí? ¿Cuál es la estratigrafía que hay ahí? Bien, vamos a esperar que abra la imagen. Ahí está. Los afloramientos, vuelvo ahora con el Google Earth hacia esa zona, y ahí les marco lo que es la cordillera del Viento. Los mejores afloramientos en este sector están en el flanco este de la cordillera del Viento, que es esto que está acá, y a lo largo del río Neuquén y del río Chacaymelewe, que son estas estructuras, este o este, que se ven ahí abajo. ¿Ven? Ahí se ve el río Neuquén bien, y ahí se ve el río Chacaymelewe. Que cortan, como ven ahí, fíjense, está cortando toda una estructuración muy importante, que es la faja corrida y plegada de Chosmalal, que va también desde la parte norte, desde el cerro Domuyo, hasta más o menos la zona del río Neuquén. Allí, en este sector, la estratigrafía es un poco diferente de lo que tenemos más al sur. Y lo que serían las formaciones, bueno, Grupo Cuyo, que es lo primero que tenemos, y dentro de ese Grupo Cuyo tenemos las formaciones, los Molles, Lajas, Chayacó y Tábanos. De todo ese conjunto, las dos inferiores, Molles y Lajas, acá están representadas por una sola unidad, que se denomina formación Chacaymelewe, que es esto que está acá, que figura acá como los Molles. Pero no le den mucha importancia a esto de los Molles. En realidad, este es el perfil que se ve ahí, y en vez de denominar la formación los Molles, la denominamos formación Chacaymelewe, que es el nombre de la localidad tipo, que es esto que está acá, todo este sector que está ahí, y esto, que se ve todo este sector así, entrando por el arroyo Chacaymelewe, todo esto es la formación Chacaymelewe. ¿Cuál es la diferencia que tiene con la estratigrafía clásica de más al centro de la cuenca? Las facies arenosas, que son de estuario, de barras marinas, de la formación Las Lajas, acá no está representado. Acá hay una sola litología predominante, que son pelitas negras muy fosilíferas, con un perfil espeso, y además intercala en diferentes sectores niveles de lavas basálticas, muy finas, y de pilaulavas, dentro de la sucesión. Con lo cual, esto no tiene nada que ver con la formación Las Lajas, que se encuentra en el centro de la cuenca. Es una unidad bastante amplia en cuanto a su desarrollo, tiene un desarrollo bastante importante a lo largo del arroyo Chacaymelewe, y hacia el oeste, como estoy avanzando ahí, acá en la zona de la primavera, este sector que se encuentra por acá, pueden buscarlo en los mapas, allí esta formación pasa lateralmente, se apoya también, se apoya en una superficie muy diferente, abajo, no en discordancia, sino que hay un cambio litológico notable con la formación que está abajo, que es la formación La Prima Vega, que además de tener areniscas y pelitas con fósil y toda esa sucesión marina, tiene una gran cantidad de depósitos volcánicos, brechas, toas, basaltos, también tiene riolitas, algunos de los cuales fueron depositados en ambiente marino. Entonces, si uno hace la columna de este sector, ve por debajo a la formación La Primavera, que es el tangiano, que después lo vamos a ver, es un precuyano, no está dentro del grupo cuyo, y inmediatamente lateral y por arriba viene la formación Chacay-Melewe. Entonces, la sucesión volcánica que comienza en la formación La Primavera, sigue en la formación Chacay-Melewe, pero lentamente va desapareciendo. Quizás tendría que haber empezado primero con la formación La Primavera y decir que hacia arriba pasa a la formación Chacay-Melewe. Bueno, pero es la vieja costumbre de ir directamente al grupo cuyo y uno se olvida siempre del precuyano. ¿La Primavera sería la equivalencia de Moya? ¿Moya es Mala? ¿Mala también? Sí, sí, sí. Lajas acá no está representado. Lajas es una unidad... ¿Cómo, cómo? ¿En la localidad de Moya no está lajas? No está. No está lajas. Eso es un equivalente, temporalmente, esta unidad Chacay-Melewe es equivalente, temporal, a Moya más lajas. Pero desde el punto de vista litológico y ambiental, acá no hay facies estuarinas, fluviales, sino que estas son facies profundas. Y esas frases profundas también están dadas por la presencia de rocas basálticas como olavas, piloblavas y todo eso que aparecen dentro de la formación Chacay-Melewe. La presencia de rocas basálticas volcánicas había sido interpretada ya hace muchísimos años, en la década del 40, por varios geólogos, pero después eso quedó como en el olvido, nunca se le dio importancia. O sea, se pensó que eran más jóvenes, pero Suárez, y no me acuerdo la coautora, chilenos, estudiaron en detalle la sucesión de Chacay-Melewe, incluso hicieron unos circones detríticos, no detríticos no, justamente ignios, dentro de las vulcanitas y establecieron que ese sistema volcánico es lateral a moyes o a lajas o a lo que sea, y por lo tanto todo este conjunto recibe el nombre de formación Chacay-Melewe. En la parte alta de las sierras, acá de Chacay-Melewe, de este cordón, de este sector, aparece una unidad de yesos que se denomina formación Tábanas, y que corresponde a la última unidad del grupo Cuyo. También falta acá, por lo tanto, la formación Chayacú, que debería estar intercalada entre las formaciones Lajas y Tábanos, o entre Chacay-Melewe y Tábanos, pero no está representada tampoco la formación Chayacú, y sí, hay un tiempo prácticamente no representado, que justamente es Chayacú, que es un espesor chiquitito, y directamente acá se pasa a la formación Tábanos. Tábanos es una unidad que tiene unos 20 metros de espesor, aquí, y está representado por unas arenas rojas intercaladas con yeso, es un yeso bastante sucio, pulverulento, se ve que tiene mucha arcilla, pelita roja, arena, y en general esta unidad no es fosilífera, aunque se puede hacer una correlación muy simple con la parte central de la cuenca, donde sí se conoce la edad de la unidad. Bueno, eso en cuanto a la parte norte, todo este conjunto que les estoy hablando acá, lo pueden continuar, si ustedes estamos acá, lo pueden continuar por el borde de la cordillera del viento, lo pueden seguir en dirección norte, pero en las cercanías del Cerro de Mullo, que es esto que está acá, esto prácticamente está todo cubierto por depósitos terciarios volcánicos, con lo cual en dirección hacia el norte, acá se pierde. Bueno, decime, es un yeso de sapca, es un ambiente vaporítico, lagunar, algunos autores dicen que son depósitos que se producen en zonas albuféricas, pero por lo que se ha visto en otros sectores, es más bien como una especie de plataforma marina, con muy poca cantidad de agua, restringida, con alta evaporación, con lo cual precipita el yeso, y significa una desconexión con el océano pacífico, significaría una desconexión con el océano pacífico, que después vamos a ver, tiene su razón de ser, cuando veamos un poco más al sur la zona del lago Moquego. Sí. Poco y nada. Poco y nada. Hasta el Cerro de Mullo, más o menos, muy plegado, muy afectado, muy disturbado, se lo puede seguir, pero después prácticamente eso desaparece. Todo lo que va del Cerro de Mullo, que es esto acá, cruzando el ¿cómo se llama? El río Barrancas y parte sur de Mendoza, esta parte prácticamente es todo terciario, es lo que se denomina el zócalo volcánico Copahue, que no alcancé a ponerlo en la página web, pero eso está cubierto, está muy cubierto por el vulcanismo terciario, con lo cual no se ve. Pero es muy probable que continúe todo esto en dirección al norte, porque después cuando vamos para Mendoza, vuelve a aparecer esto. Si vamos un poco más al sur, tenemos esta imagen de acá, es ya la parte más hacia el centro, lo que sería, más o menos, la imagen está abarcando esto, esto, que está ahí, desde el volcán Tromen, que es esta estructura que se ve acá, hasta la zona del río Neuquén, los chigüidos, ven ese verde que se ve ahí, zona de afluenamiento del grupo Neuquén, o sea, más o menos, lo que está yendo es hasta el dorso de los chigüidos, y después, hacia el oeste, creo que le metí hasta la zona límite con Chile, o sea, el huecú, el cholar, todo esto, que más o menos, está, es todo este sector que tienen acá. Acá, los mejores afluenamientos están en lo que se conoce como faja corrida y plegada del agrio, que es esto, por acá, o, también la faja del río Salado, que es esto que está acá, los estructuralistas no terminan de definirse cuál de la faja corrida y plegada es, pero bueno, es una faja corrida y plegada grande, ancha, que va más o menos desde el río Limay hasta el valle del río Agrio, que es esto más o menos que tienen acá, ¿no? Esta ruta que viene ahí. Y esto continúa en dirección hacia el norte y se junta con la faja corrida y plegada de Chosmalal, que continúa casi hasta el límite con Mendoza. Acá, en este sector, ya la estrepigrafía, es la clásica para lo que sería el grupo Cuyo. Las unidades son las clásicas, o sea, sería el grupo Cuyo, el grupo Lotena y el grupo Mendoza. Acá sí hay afloramientos de la formación en los Molles, lateralmente está la formación Las Lajas, hay formación Chayacó y Tábanos. Están las cuatro unidades clásicas del grupo Cuyo. La descripción bien detallada está más abajo. La formación en los Molles es una unidad clásica de pelitas negras, muy espesa, con muchos niveles turbidísticos, mucha materia orgánica, son unas pelitas negras y muy fosilífera, o sea, monoídios de todos los tipos que ustedes quieran, están descritos en la página web. Y si no, pueden ir al libro de Geología Regional de Argentina 1999, el capítulo curásico de la cuenca Neuquina y Cordillera Principal, ahí están todos los pisos en base a monoídios, o sea, está toda la zonación, este, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre en paleontología, que habla de, no se llama asociación, se llama, tiene otro nombre, ¿no? ¿Cómo? Algo de eso, biozona o algo de eso, de tal género, ¿no? Y entonces ahí están bien todos los pisos con sus a monoídios. La unidad en casi todos los sectores es una plataforma relativamente profunda, pelítica, mayoritariamente, en algunos sectores es media amargosa, tiene mucha materia orgánica, es el próximo vaca muerta, tiene mucho espesor y está en todos lados, lo único que acá en la faja corrida y plegada, por supuesto, está aflorante, con lo cual hay hidrocarburos. Chao. Esta unidad siempre es lateral o en casi todos los lugares es lateral con la formación en las lajas o lajas, es una unidad de areniscas, también hay conglomerados, pero mayoritariamente son areniscas, en general son bastante sucias, color blanquecino, rojo, pero tiene una característica que forma unas facies de tipo heterolíticas, o sea, hay fino con grueso, fino con grueso, alternante, no es una turbidita, sino que son diferentes pulsos de entrada de material grueso a la cuenca y esto se ve muy bien, por ejemplo, un poco más al sur en la Sierra de la Vaca Muerta donde las barras arenosas de plataforma que son la formación en las lajas progradan hacia el interior de la cuenca y forman todo un diseño en abanico de niveles arenosos que interdigitan con la formación los mollis, eso es, se ve muy bien, es muy espectacular. En otros sectores son simplemente niveles arenosos de plataforma que intercalan con la formación los mollis, siempre intercala con la formación los mollis, son dos unidades gemelas, apareadas de la misma edad que es más o menos pleisbaquiano sinemuriano, esa es la edad que tiene. En cuanto a la formación Chayacó forma un depósito pequeño de unos 50, bueno, Lajas es una unidad que alcanza espesores de 600 metros y Mollis es una unidad que tiene espesores por arriba de los 1000 metros, es una unidad muy desarrollada. En cuanto a Chayacó, les decía que andan espesores de 50, 100, 200 metros máximo, es una unidad muy distinguible porque tiende a cortar en una forma neta, no discordante a la formación Lajas y son areniscas rojas, conglomerados, fangolitas rojas que representan un avance del sistema fluvial hacia el interior de la cuenca, entonces penetra generalmente desde el este y cubre a prácticamente todas las unidades que habíamos visto bajo a los molles y Lajas. No está muy desarrollada, aparece sobre todo en la parte este del sector acá hacia el este siguiendo este dorso, ahí aparece Chayacó. No siempre aflora, los aflamamientos son restringidos, pero se han cortado en numerosas perforaciones. Y la última unidad que está presente acá es la formación tábanos que es un equivalente de lo que vimos anteriormente, es una unidad de unos 20-30 metros de espesor con unos yesos blanquecinos, grises, sucios que representa ya el estadio de desecación de la cuenca. Prácticamente ahí es como que se desconecta. Bien, vamos más a sur, ahora vamos hacia la zona central de Neuquén, todo lo que sería sobre todo el afloramiento de la Sierra de la Vaca Muerta, que es esto que está acá, entre Las Lajas y Zapala. Es uno de los lugares más espectaculares e interesantes para analizar. Ah, espere, momento, me falta algo importante, muy importante. hablé solamente del grupo Cuyo, me olvidé de hablar del grupo Lotena, que está presente en todo este sector fundamental. Bueno, una cosa que hay que decir es que la formación Tábanos marca como una finalización de ciclo y por arriba de eso, en un contacto neto notable, se inicia el grupo Lotena, que en este sector está constituido por tres unidades. La inferior, que es la formación Lotena, inicia en una superficie sumamente irregular, no discordante, no hay discordancia angular, pero sí hay un contacto muy neto, muy regular, y la formación Lotena empieza con unos anglomerados gruesos de color rojo que lleva bloques de cuarzo, de areniscas, de granito de hasta unos 30, 40, 50 centímetros de diámetro, sumamente irregular, y esta sección inferior, que es L1 para Gulizano, representa un ambiente de abanicos aluviales y fluviales de alta energía, hacia arriba pasa a niveles de arenisca, con canales, o sea, va a disminuyendo la energía, y finalmente, arriba de todo, aparecen pelitas de colores verdes, oscuros, con una fauna de amonoides, macrocefalites, o sea, un amonoide de un metro de diámetro, que prácticamente se está apoyando sobre las arenas fluviales y medanosas de la sección inferior, es una transgresión, todos los autores concuerdan que es una transgresión sumamente rápida, y que produce un mar relativamente profundo en poco tiempo, con una fauna muy importante, la fauna, la flora, digo, la fauna, ni la flora, ni la fauna, la litología y el espesor que tienen es importante, podría, tiene mucha materia orgánica, y podría ser fuente de hidrocarburos, de hecho, lo tiene, ¿no?, en el engolfamiento, ha sido perforada y se sacan de los niveles arenosos que tiene, hay una sección medanosa con arenas y de ahí se extrae hidrocarburos en la formación lotera. Inmediatamente por arriba, esto debe tener 500 metros, 600, no es tan, no, está dividido, hay una sección inferior muy desanglomerados, conglomerados y arenas y hay una sección superior que después en el engolfamiento se llama formación barda negra, ahí sí predominan las pelitas, pero eso es en el engolfamiento. esta unidad hay sectores donde hacia la parte superior que debería haber pelitas pero hay sectores donde la parte superior se ven unas arenejas muy bien seleccionadas y en seguida al lado de eso por arriba vienen unos niveles muy importantes de caliza, en principio son unas calizas arenosas, margas, qué sé yo, pero después ya pasa a unas facies predominantemente de calizas que se denominan formación lamanga. Es una unidad muy característica, muy resistente y que aparece prácticamente en todos los afloramientos en la Sierra de la Vaca Muerta pero después se extiende también a lo largo hacia el norte a la zona de Balsa Huitrín, lo que sería acá Uncal, Mulichinco, todo esto hay buenos afloramientos de la formación de 150 metros como máximo pero litológicamente es muy resistente bastante homogénea hay lugares donde hay calizas laminadas hay otras que son masivas algunas son más arenosas y forman formas entrecruzadas es una caliza de plataforma somera es muy fosilífera tiene bancos de lumachela muy importantes y ahí adentro pueden encontrar de todo lo que se les ocurra briosuarios amonoideos gastrópodos uno de los más característicos es trigonia la presencia de trigonias y representa un ambiente relativamente no iba a decir tranquilo un ambiente relativamente somero con acción de ola que prácticamente está en toda la cuenca también está en el engolfamiento y también la vamos a ver sigue directamente hasta el norte hasta la zona de la concagua parece ser un ambiente relativamente estable ¿no? ¿la rueda sería el grupo lotena? dotena grupo lotena y también dentro del grupo lotena la tercera unidad que hay acá es la formación auquilco su localidad tipo está cerca de ahí el pueblo de la zona de la y esta es una unidad interdigitada en algunos sectores está interdigitada con la manga y en otros sectores aparece directamente como una unidad sola una litología única que son yesos en general son yesos aunque hay sectores donde aparecen por supuesto carbonatos interdigitados y hay niveles de areniscas rojas el espesor es bastante incierto porque donde está deformada alcanza los mil metros porque está replegada y en los sectores donde está más tranquila algunos autores han estimado cuatrocientos quinientos metros de espesor una cosa llamativa de la de auquilco y de la manga de las dos estas dos últimas es que no cruzan al sur de la dorsal de huinco y otra cosa llamativa es que la pueden encontrar todo lo largo de mendoza san juan norte de chile y la cordillera de perú o sea que es un evento según algunos autores es una explicación de cierre de la cuenca pero para muchos autores acá hay un problema de precipitación química de yeso que está relacionado con vulcanismo submarino en algunos casos o con vulcanismo normal a lo largo de toda la zona de subducción que aparece hacia el oeste o sea como un evento más bien de precipitación debido a la presencia de gases volcánicos que es lo que parece explicar mejor el gran desarrollo que tiene porque esto va prácticamente hasta Ecuador prácticamente y desde el punto de vista temporal es relativamente uniforme uniforme acá falta una unidad para el grupo lotena que sería fortín primero de mayo pero esto aparece si exclusivamente en la parte sur de la dorsal a diferencia de la manga y auquelco que no están fortín primero de mayo está solamente al sur de la dorsal y lo vamos a ver después en cuanto al grupo mendoza en este sector están representadas todas las unidades es un el grupo mendoza y se inicia con la formación tordillo luego está vaca muerta hay muchos miembros ahí los catutos mayín quemado hay un montón de miembros que después vamos a ver y después le decía viene la formación mulichinco lateral a mulichinco la formación quintuco y finalizando todo una gran transgresión que es la formación agrio todas estas prácticamente todas las unidades están representadas en este sector que estamos viendo en la parte central de la cuenca neopina la formación tordillo es una unidad muy característica muy fácilmente observable de hasta unos mil metros de espesor está desarrollada toda en la zona de la de la faja corrida del agrio todo este sector acá en la zona de loncopue si ustedes por ahí hacen zoom van a encontrar por acá loncopue después de ahí sigue hacia el este hacia la zona de quintuco mulichinco ahí lo van a van a observar bien la formación tordillo o auquilco y a veces sobre lotena es como que hay un cambio muy notable de la paleogeografía y estos mil metros de espesor de tordillo están representados por fangolitas rojas también conglomerados muy espeso esto estas dos son muy espesas y luego hacia arriba ya pasa y lateralmente pasa a niveles fluviales de los cuales hay de alta energía entrelazado meandriforme dentro de tordillo hay una gran variedad de ambientes fluviales los primeros podrían haber sido aluviales conos aluviales zonas de conos de eyección bajadas y eso es evidentemente de muy alta energía con lo cual significa que entre el grupo lotena y el grupo mendoza hay un cambio de topografía o algún evento quizás en chile en la zona más andina de una fase diastrófica pero en la cuenca neuquina ese diastrofismo no se ve lo que se ve es un cambio de ambiente y un cambio de energía y nadie realmente sabe que es claramente lo que sucedió pero durante este tiempo en chile hay una gran cantidad de eventos volcánicos arcos que pueden haber generado una topografía muy diferente con lo cual toda la parte oeste evidentemente ha sido elevada y parte de lo que es el grupo lotena puede haber sido erosionado cambiado deformado pero bueno ahí hay algún error no se ve una fase diastrófica entre lotena y el grupo mendoza no es que lotena está plegado ahí me equivoqué lotena está normal quizás haya algún tipo de angularidad muy leve regional pero eso no está publicado quizás la gente de YPF con la sísmica se vea pero cuando uno ve por ejemplo el engolfamiento neuquino no hay en la sísmica ninguna diferencia en cuanto a la deformación entre un grupo y otro tornillo es continuado continúa en una forma neta por las pelitas de la formación vaca muerta la formación vaca muerta también está en el orden de 1500 metros es una unidad potente muy fácil de observar en el terreno por la presencia de unas pelitas negras azules muy intenso compacto en muchos sectores laminadas en otra con mucha materia orgánica ustedes rompen el trozo azufre muy notable es muy fosilífera es una unidad que tiene gran cantidad de mamonoidios pero también tiene peces tiene ectiosaurios es una unidad como les decía muy fosilífera y con mucha materia orgánica otra de sus litologías son las margas es muy común hay mucha cantidad de margas en toda esta unidad y esas margas a veces pasan directamente a calizas y en muchos niveles hay calizas no me digan que todas las calizas son blancas porque los mato eso es como que todas las riolitas son naranjas y no sé y esas cosas después en el campo producen una cierta tensión para matar alguno son unas calizas de colores oscuros están intercaladas y después hay niveles donde ya las calizas son de mucho mayor espesor y forman miembros que se pueden diferenciar por ejemplo en la zona de Zapala miembro Los Catutos en la zona de la Sierra de la Vaca Muerta miembro Mallino Ahogado donde ya ahí sí tenemos calizas verdaderamente calizas margas y son plantesinos amarillentos también muy fosilíferas no sé si alguna vez fueron a Zapala y vieron las veredas de Zapala las veredas de Zapala se han hecho con unas lajas de miembro Los Catutos donde se ven todos los amonoidos ahí enroscados ¿no? ese miembro Los Catutos es muy característico están las las caleras ahí de Zapala después en la Sierra de la Vaca Muerta más al centro de la Sierra de la Vaca Muerta miembro Mallino Ahogado y hay un montón de miembros más dentro de la formación Vaca Muerta que en general son todas las calizas hacia el sur bueno después lo vamos a ver en la zona de la dorsal hay otra unidad la formación de Pico Leufú que sí está separada son calizas que están separadas como otra unidad y que también son calizas pero son laterales siempre lateral a la formación Vaca Muerta Sí Vaca Muerta tiene una superficie neta que es una superficie de inundación que son prácticamente pelitas sobre conglomerados rojos de la formación es muy neto ese cambio ¿no? Bien si uno sigue la columna hacia arriba se va a encontrar con dos unidades gemelas decime Sí pero al sur de la dorsal después la vemos después la vamos a ver porque es un poquito diferente la estratigrafía les decía que si uno sigue con la columna hacia arriba fíjense los gráficos que hay en la página o si no vayan al libro van a ver que hacia arriba hay dos unidades que son siempre muy gemelas que están siempre muy asociadas que son las formaciones Mulichinco y la formación Quintuco estas unidades sus mejores afloramientos están en la faja corrida y pegada del agrio hacia el oeste toda esta zona que aparece acá y tiene características bien definitorias la formación Quintuco son mayoritariamente calizas una unidad lateral en general hacia el oeste de la formación vaca muerta que también ha sido reconocida en la zona de engolfamiento en perforaciones siempre lateral hacia la zona más costera de la formación vaca muerta que vaca muerta es una plataforma media profunda que siempre está vaca muerta siempre es centro de cuenta en cambio Quintuco es una unidad que está siempre hacia la zona lateral hacia la zona de plataforma y a veces interdigitada a veces no aparece una restricción de conglomerados rojos verdosos areniscas verdosas con abundante estratificación entrecruzada estructura que es la formación mulichín en general también sus aflamamientos se encuentran ubicados hacia la parte oeste de la faja corrida y plegada del agrio en lo que sería la zona Loncopué Quintuco Cerro Mulichinco todo este sector que aparece aquí está la unidad su extensión no es muy grande penetra hacia el interior de la cuenca interdigita con vaca muerta y eso es todo es un ambiente fluvial que está entrando hacia hacia la cuenca pero no penetra demasiado no se lo ve demasiado donde vuelve a aparecer es en el otro borde de la cuenca en el borde sur en la zona de la dorsal de Winkel que ahora lo vamos a ver y también aparece en el engolfamiento posiblemente los sistemas fluviales provenientes del este bien paremos que me decía no 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 toda la cuenca no toda la cuenca está abierta hacia el oeste no toda la cuenca ahora vamos a ver nacientes del bio bio que sí claramente pasa hacia el oeste hay a lo largo esto esta zona que yo les muestro acá ven esto que es todo el sistema volcánico del copau el zócalo volcánico tiene en algunos sectores ríos actuales que dejan ver abajo cañadones que dejan ver abajo y en algunos sectores se puede ver parte de la de la cuenca hacia el oeste pero en general las unidades que están ahí es agrio agrio es una transgresión muy grande cruza por chile es muy importante en cambio mulichinco quintuco parecería que su borde anda más o menos por acá en esta parte oeste de la de la corrida de plaga decime exacto es en esta zona ¿cómo? ¿cómo? eso claro me olvidé eso fue empecé con el cuyo con todo y me olvidé de de la parte bien al norte acá en la parte bien al norte Lotena está muy escasamente representado prácticamente muy poco afluoramiento de Lotena pero lo que sí está bien representado acá en la faja corrida y pelea de Chosmalal todo esto que va acá al borde lo que está bien representado ahí sí es Grupo Mendoza y ahí aparece Tordillo esta vaca muerta Tintuco Mulichinco no tienen mucha representación pero sí está muy bien representado a lo último que no alcancé a terminar que es Agrio Lotena tiene muy poca representación en la parte norte está bien representado en la parte más al sur esto acá y todavía está mejor representado más al sur hacia la zona de la dorsal de Huíncul está muy bien representado me faltó una unidad acá que abarca prácticamente todo no toda la faja de corrida plegada del agrio todo lo que sería la faja del río Salado que es esto que anda acá hasta la zona del río Neuquén y se extiende dirección hacia el norte a Balsa Huitrín la zona de Huecú Cholar y se mete como para para el norte siguiendo también en algunos sectores en la parte este de la cordillera del viento o sea en la parte norte la formación agrio que es la última tiene unos 1500 metros de espesor su mayor componente son rocas pelíticas está dividido si ustedes se fijan está dividido en varios miembros Pilmaitué Aguada de la Mula Avilé hay varias denominaciones para agrio porque tiene semejante espesor y el miembro digamos que divide es el miembro Avilé que se lo puede seguir en el campo si uno se pone con una buena imagen se lo puede continuar son unos 50 metros de espesor de una arenisca amarilla tiene algunos niveles de rodados pero es muy poco más que nada es una arenisca amarillenta más que una arenisca es una arcosa de grano grueso muy grueso porosa pero es bastante resistente uno de los mejores afloramientos está donde está ahí a ver déjeme ver que que me ubique si es esto de acá espérense Chosmalal no al norte de Chosmalal la ruta 40 por acá debe ser más o menos ah exacto esto que ven acá son las salinas son unas salinas donde aparece la formación nauquilco esto se llama Yesera del Trome en este lugar y un poquito más al sur eso debe ser por acá se lo puede seguir un costillón amarillento muy espectacular el miembro avilé es un sistema fluvial que llega hasta el interior de la cuenca y separa el miembro inferior del miembro superior de la formación agrio es una unidad todo el petróleo que se está generando en agrio migra a avilé y es una de las unidades más perforadas de la parte norte de Neugén o era una de las unidades más perforadas en la parte norte de Neugén separa a la sección inferior de agrio de la superior y la sección de estas dos secciones son fundamentalmente pelitas negras con mucha materia orgánica abundante cantidad de calizas mucha cantidad de calizas forma muchos niveles de tipo lumachela y después tiene calizas olíticas es muy espectacular ¿no? la formación agrio si bien está su localidad tipo está acá en la zona centro de Neugén en esta parte centro que estamos viendo se extiende en dirección hacia el norte pasa a Mendoza y continúa a San Juan y de ahí va para arriba por Chile y parte de lo que es Perú es una transgresión una de las más grandes ¿no? después de Vaca Muerta es otro objetivo petrolero para fracturación por la gran cantidad de pelitas que tiene pero ¿qué pasa? está muy arriba me ha perdido mucho de de los hidrocarburos ¿no? y agrio también es una unidad que la podemos seguir al sur de la dorsal está presente en muchos afluamientos y está presente en subsuelo en lo que es el engolfamiento bueno vamos un poco más al sur la parte más divertida como les decía que es lo que sería la zona de Zapala Sierra de la Vaca Muerta acá como ya les dije está el grupo Cuyo con todas sus unidades Lotena Lajas Chayacú tiene afluamientos importantes acá en lo que es la zona de la Sierra de la Vaca Muerta y Tábanos que está prácticamente en toda la Sierra de la Vaca Muerta también está acá en este otro brazo que se denomina Cuchillo Curá esto que es este oeste acá que forma toda la estructura de la Sierra de la Vaca Muerta gracias aquí no hay mucho que agregar la descripción de de Molles es la clásica Pelita acá Lajas está en forma de barras arenosas de plataforma migrantes al interior de la cuenca Chayacú en facies de fluviales rojos algunos de alta energía meandriformes otros abundante cantidad de Pelita Negra y finalmente Tábanos que está en unos 20 metros de espesor para la formación que dije 20 metros de espesor para ese yeso sucio que es Tábanos otro sector con afloramientos muy interesantes es la zona de Arroyo Carreri que es esto que está acá le estoy mostrando ahí allí hay fundamentalmente Molles y Lajas aparecen acá Molles en clásicas pelitas y acá Lajas aparece en forma de canales estuarinos como acá en Bahía Blanca con gran cantidad de pelita de desborde cuando desbordan esos canales estuarinos los canales en sí están representados por unos conglomerados medianos hay formas bien de canales y hay formas de barras migrantes esos canales en general los canales estuarinos en general son de tipo meandriforme así que hay barras arenosas pero mayoritariamente la litología es de depósitos pelíticos acá en esta zona otros afloramientos ubicados más al oeste aparecen como les decía el otro día en la zona del arroyo Quilca son más que nada es la formación Molles pelitas muy fosilíferas un poco más al sur acá en la zona Zainuco Cerro La Travesada todo este sector también ahí aparece Molles ahí aparecen como si fueran depósitos abisales muy profundos de una pelita muy fina muy laminada no hay arenisca y acá no hay no hay lajas en este sector no hay lajas y por último cuando vamos hacia el oeste lo que es la parte norte del lago Aluminé comienzan a aparecer unos niveles arenosos acá están un poco cocinados por la instrucción del granito cretácico del lago Aluminé pero estos depósitos arenosos se pueden continuar hacia Chile todo lo que sería este sector que se observa acá eso lo pueden observar lo pueden ver más abajo en la página creo que está no me acuerdo si está puesto acá no me acuerdo si está puesto acá o si está puesto al sur de la dorsal como formación nacientes del bio bio no sé por qué no aparece acá acá está toda la descripción de las diferentes unidades ya sé porque no aparece acá porque esta parte de la página no está corregida creo que tienen que ir creo que tienen que volver a salir más arriba entrar acá y creo que está puesto espérenme a ver si esta es la verdadera esta es criba claro no esta no hay que ir a la página dagre no sé por qué quedó mal bueno voy a ir quedó me parece que quedó mal ahí entraría mejor creo que hay que entrar por dónde está acá geología argentina y me parece que lo mejor es entrar por el cronograma me parece que en el cronograma está arreglado y si vienen acá en vez de ir a patagonístico vayan a directamente a aquí ahí me parece ¿no? y ahí van a encontrar en algún lado cuenca neuquina norte de la dorsal a ver si es ahí debería aparecer por acá ahí está curaje psico de la cuenca neuquina en Chile formación naciente desde el bio bio esto es lo que tienen que ver esto hay que verlo el mapa les indica más o menos dónde está ubicado eso eso corresponde a lo que sería bien la parte oeste de la cuenca neuquina acá lo que sería la zona del agua lombinela como quehue y los principales afloramientos los más grandes están ubicados en Chile véanlo porque es una fase completamente diferente ahí está toda la descripción de la unidad los afloramientos que están marcados en este país pero son los que están en Chile ahí está la frontera de Argentina pero lo pongo porque es muy interesante porque marca de dónde proviene la transgresión y cómo es del otro lado la cuenca neuquina hay un conjunto importante de miembros entre los cuales está el miembro y calma el miembro y calma se reconoce casi exclusivamente en Chile son lavas brechas son rocas en general basáltica con intercalaciones marinas con restos fósiles y estos restos fósiles son equivalentes a los que tienen la formación los molles hay una gran cantidad de asociaciones de facie en general son basaltos en almohadillas y lavas y basaltos en pilulavas en general estos son efusiones submarinas una de las cosas que se ve es el clásico enfriamiento del borde y la presencia de amígdalas eso indica que hay una gran cantidad de fluidos y eso se produce cuando el magma entra en contacto con el agua de mar o de la laguna o de la que sea siempre aparece fracturación radial bordes de enfriamiento y amígdalas que eso es una característica de cualquier lava que entra en el mar el otro miembro este que se llama Lolempancuto esto que está acá es una sucesión marina muy fosilífera turbidítica como dice ahí tiene lutitas pero también tiene tobas es evidente que hay un un vulcanismo coetáneo son espesos estos conjuntos de magíndi calma son unidades muy espesas por ejemplo este miembro dice ahí alcanza los 1300 metros de espesor o sea que es una cosa relativamente continua está dividido en muchas asociaciones que van indicando que parte de la turbidita es si ustedes se fijan la figura ven los canales turbidíticos y los distales a qué parte a qué asociación corresponde está bastante claro que es una turbidita y el miembro superior o más extendido lateral es Lonquimay que es más o menos la localidad ahí cruzando a Chile está el volcán Lonquimay es esa localidad y como verán dice sedimentación marina que son lutitas areniscas calizas o sea tiene prácticamente todo y hay una sucesión superior que son mayoritariamente rocas volcánicas con algunas tobas hay algunos algunas areniscas eso en un ambiente volcánico pero continental un ambiente subaéreo ¿no? porque tiene tobas tiene lavas y no tiene ninguna característica del vulcanismo submarino hay un modelo 3D que intentan hacer ahí donde se ve un ambiente más bien de plataforma relativamente somero esto es hacia el norte dice acá pero nosotros lo podríamos poner hacia el este hacia la cuenca neoclina un ambiente de plataforma con niveles arenosos y pelíticos después hay una asociación de turbiditas que es esto que está marcado acá y finalmente hay un ambiente continental volcánico de alta energía con tobas en la asociación de abajo inicial lo que sería miembro y calma además de haber pelitas y todo eso hay un ambiente de volcanismo submarino ¿eh? en general es toleítico relativamente primitivo con lo cual los autores chilenos que Suárez y Rita de la Cruz o algo así Rita Cruz o algo así ellos dicen que este sistema volcánico en realidad lo que representa es un arco islándico que está un poco separado de la corteza continental y que hay un ambiente y que hay un ambiente marino profundo con un vulcanismo que estaría en un vulcanismo que estaría en una corteza oceánica evidentemente ¿no? y hacia el este eso quizás se haya acercado o no no lo sé y ellos tampoco lo que sí hacia el este ya aparece la cuenca neuquina en un ambiente donde hay una corteza continental eso es más o menos lo que se estima para la formación Magin y Calma y creo que algo interesante más abajo exacto como Magin y Calma ah ¿qué dije? ah Magin y Calma me equivoqué nacientes del bio-bio nacientes del bio-bio miembro y calma pancuto y el otro que no sé cómo como estos que están acá estos que están acá serían más o menos similares a los que están en la lumine el problema de la lumine es que en los dos lugares que yo los conozco se los voy a mostrar acá en los dos lugares que yo lo conozco que conozco este afloramiento de acá que son esas areniscas sucias está rodeado intruido por el granito del agua lumine que es cretásico entonces cuando uno va a ver ahí ve todo uno como una unidad con cuarzos recristalizados muy alterada pero se puede ver en algunos lugares las formas de canales formas más bien de tipo palanganas grandes que es marino eso es un ambiente claramente marino y el otro lugar donde lo conozco es acá en el extremo sur del moquehue subiendo por acá adentro por acá adentro se lo ve en medio de la vegetación una única pared toda con areniscas y algunas pelitas con estratificación entrecruzada no fluvial marino con unas arenas sucias pero también ahí está intruido por el granito cretásico con lo cual está todo muy cocinado del lado de Argentina se ve bien 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 del lado de Chile en parte eso era lo que les quería mostrar bueno acá esta figura que está acá muestra las asociaciones que ellos tienen las correlaciones y más abajo está bien el esquema clásico el esquema de correlación con lo que sería la cuenca neuquina la letra la letra es un poco chica pero ustedes lo pueden ver esto es lo que sería Chile y esto es lo que sería la cuenca neuquina la parte de abajo es el peculiano que todavía no hablamos nada y la parte de arriba esto que viene acá ya sería grupo cuyo llegando a la formación tábanos que sería eso ahí y entonces el miembro Mayindicalma que sería la parte volcánica más o menos lateral equivalente a lo que es Molles pero también podría ser equivalente a Lajas y en parte a Chayacó lo que sería las facies turbidíticas que está más o menos aleniano aquí meridigiano o sea que es una buena parte del jurásico es todo esto que está acá es más o menos equivalente a grupo cuyo más lotena más parte de Tordillo y la última que sería Lonquimay que es esto que está acá que sería más semejante a lo que tenemos nosotros que son las calizas depósitos arenosos toda la sección superior es equivalente a lotena y en parte a lo que sería Tordillo o sea que evidentemente tiene un rango amplio lo que sería Nacientes del Bio Bio tiene un rango muy amplio que abarca casi todo el liásico todo lo que sería el dover que sería el medio y una buena porción de la parte superior ahora los depósitos que se ven allí los depósitos pelíticos turbidíticos que hay con la fauna que tiene en Chile es muy similar a lo que es Molles al sur de la dorsal por ejemplo Molles que está al sur de la dorsal que todavía no lo vimos es fundamentalmente turbidítico y muy fosilífero eso se parece mucho a lo que sería este miembro Lolem Pancuto todo esto que está acá con lo cual si uno junta los afloramientos ¿no es cierto? a lo largo de una transecta ponele si yo junto los afloramientos a lo largo de el límite con Chile o sea Chile parte del norte del agua Luminé el arroyo Quilca Zainuco acá la atravesada sigo y voy a Carreri y finalmente termino en la Sierra de la Vaca Muerta lo que hace esto es indicar una proveniencia del mar desde el oeste ahora durante cuánto tiempo eso estuvo abierto bien abierto si ves continuo eso no se sabe mucho lo que pasa es que inmediatamente acá ya a la altura si uno agarra este dibujito que estamos acá ¿no? si uno agarra este dibujito y lo extendemos acá a la altura de Tábanos ¿dónde estamos? acá es como que hay un cierre de la comunicación con el mar abierto Tábanos está representando un ambiente de muy poca profundidad de agua de secación importante ¿cuánto hay? ¿cuánto tiene la cuenca de Tábanos? ¿cuánto? o sea la cuenca evidentemente se achicó notablemente desde lo que es los molles lajas ya Chayacó es un ambiente que está aportando mucho material fluvial continental o sea que ese mar está restringiéndose y finalmente Tábanos tiene afloramientos menores incluso que Chayacó quiere decir que lo que queda del mar ese es prácticamente nada concuerda con algún evento bueno acá evidentemente los chicos esto lo hacen concordar lo hacen concordar ahí le ponen una ven le ponen como una discontinuidad una discordancia etcétera etcétera en la cuenca neuquina no hay ninguna discordancia desde el punto de vista tectónico no hay un diastrofismo ahí pero hay evidentemente puede haber hay un cambio en cuanto al ambiente de sedimentación al tamaño de la cuenca hay un cambio ahí lotena inmediatamente arriba de Tábanos inicia con un conglomerado muy espeso y de alta energía con lo cual acá hay un cambio de ambiente notable y el otro cambio de ambiente notable es Auquilco si bien Auquilco está muchísimo más desarrollado que Tábanos o sea que no está tan restringido ahí hay un cambio notable bueno una de las cosas que hay que tener cuidado acá arriba es la presencia dicen de un vulcanismo coetáneo por ejemplo acá no está marcado en esto acá no se ve ese cambio pero por ejemplo el sur de Mendoza en Chile nacientes del Teno es un ambiente de arco del Cretácico Inferior ¿no? muy importante con lo cual algunos autores dicen que ese vulcanismo con todos esos gases y qué sé yo influyó en la precipitación del yeso de Auquilco que está acá sí, sí, sí no, no, no estaba no sé sacado Fordiano esto está bien claro no, no no hay ninguna duda acá lo vieron Fordiano acá y el primer cierre el primer cierre del Mar del Oeste generado por algo que pasó en Chile ese es el primer cierre después el segundo cierre o esto acá es más dudoso todavía a Auquilco si es realmente un cierre o es debido al vulcanismo ¿cómo? sí, sí, sí sí, sí también Grupo Mendoza que es esto que está acá primero bueno primero Tordillo no es ningún mar son los conglomerados rojos qué sé yo eso más o menos es titoniano anda por acá que me dijera no titoniano y después Vaca Muerta titoniano valanginiano jauteriliano para arriba ese sí es un mar desde el oeste bien desarrollado que abarca toda la cuenca neuquina es más lo que es Mendoza Grupo Mendoza sobrepasa en afloramientos en extensión a lo que es Cuyo y Lotena pasa invade todo el embolsamiento prácticamente hasta Chelforó y hacia el sur va hasta Piedra del Águila por ejemplo Lotena no llega a Piedra del Águila Lotena por ejemplo es más restringida la cuenca y Vaca Muerta sigue hasta Mendoza San Juan o sea que tiene un desarrollo Grupo Mendoza tiene un desarrollo mucho más amplio de lo que es los otros dos grupos bueno eso en cuanto a lo que era el norte de la dorsal tiene la descripción de todas las unidades Laja Tábano Lotena La Manga etcétera etcétera todo en dirección hacia abajo de la página y termina creo que con Agrio Piculeufu bueno esto está al sur de la dorsal ahora lo vamos a ver Mulichinco no sé si está Quintuco o no está y Agrio que está muy resumido pero este Agrio lo pueden encontrar en otra parte de la página en Mendoza así que no se hagan problemas que tienen toda la información bueno vamos al sur de la dorsal parte de la información está acá en Agrio también lo puede sacar de criba sobre todo lo que son las imágenes pero las imágenes incluso ustedes las pueden hacer ver está sectorizado zona de Fortín primero de mayo está la imagen ahí zona de la Sierra de Charabuilla Puente y Piculeufu zona del Cerro Lotena y después está en la zona de Catanlil y en la zona del Limay está sectorizado así por la calidad de los afloramientos y acá entonces nos estamos refiriendo a lo que va desde la dorsal de Winkel que pasa por acá esto que les mostré el otro día desde ahí hacia el sur en general y bueno y acá está limitado hacia el este por engolfamiento y acá a lo largo del río el Limay está limitado por Somuncura aunque hay algunos afloramientos del otro lado del río acá en la zona del Cañadón Michihuahuao todo este sector también tiene afloramientos importantes y hacia el sur está limitado por lo que es el alto del Collóncura esto que está acá donde aflora unidades famatinianas se acuerdan granitos de 400 millones de años y también hay granitos pérmicos granito yuncón que es esto en todo esto que se ve acá y hacia el oeste está limitado por un lineamiento muy importante ven ahí está el río Collóncura esto es el río Collóncura acá después viene el río Catanlil por acá y después viene todo el río Aluminé que sigue en dirección hacia el norte donde va la ruta y esto es todo un lineamiento que limita la parte sur de la cuenca neunquina lamentablemente la mayor parte de los afloramientos están cubiertos por basaltos terciarios o abanicos aluviales que son estos que se ven acá y los mejores afloramientos entonces es como dice ahí sectorizado a lo largo de la dorsal de Winkel que viene por acá da toda esta vuelta así da todo un vuelterío acá ahí están los mejores afloramientos después la zona de Catanlil que dice ahí afloramiento de la zona de Catanlil que es esto que está acá Mallín Largo esto sería todo este lineamiento que viene así Catanlil Mallín Largo y afloramientos a lo largo del lineamiento del río Limán vamos a hablar un poco de lo que aparece en la zona de la dorsal de Winkel como dice ahí margen sur de la dorsal de Winkel o sea que nos venimos acá directamente a este sector están lo que sería en este sector tienen la sierra de Chacaico que es toda esta faja que viene en este sector así todo esto que aparece aquí y después lo que sería la sierra de Catanlil y la sierra de Chachil que es toda esta estructura norte-sur que sería el borde por decir algo el borde oeste de la cuenca neuquina todo esto pues si uno quiere puede seguir la dorsal no es cierto y entonces aparece ahí como dice puente Piculeufu y después también la zona del cerro Lotena que es esto que está acá que está al sur de Cutracó Plaza Winkel esas son las zonas de los principales afloramientos ubicados en la parte norte ¿no? de esta región ah bueno uno de los lugares que no mencioné a lo largo de la dorsal además de la sierra de Catanlil y Charagüilla es lo que no lo que se conoce como zona de Fortín primero de mayo es esto que está acá un poquito al norte del pueblo de las coloradas ven ahí el pueblo de las coloradas la estructura pasa un poco al norte es esto que tienen acá todo este sector sería la zona de Fortín primero de mayo y donde dice zona de Charagüilla es lo mismo que Sierra de Chacaico eso es directamente este sector que tienen acá que es donde mejor se ve la dorsal de Huínco y después bueno Puente Pico Leufú que ustedes ya conocen ¿no? ahí Bajada de los Molles creo estuvieron ahí en la escuela es toda esta franja que viene acá este oeste hay esta Puente Pico Leufú luego cruzamos por debajo de la meseta de la barda negra y la estructura vuelve a aparecer del otro lado y tiene sus mejores afloramientos acá en esto que se ve acá todo este sector que se ve acá que es el Cerro Lotena bueno ¿qué es lo que hay en todo este sector? bueno en este sector lo que está muy bien representado del grupo cuyo es la formación Molles y la formación Lajas la parte del núcleo de la estructura esta son las formaciones los Molles y Lajas ahí se ve muy bien los afloramientos esto que se ve acá ven todos estos no sé si tengo 3D pero bueno enseguida lo vamos a enseguida vamos a poner el 3D para que se vea bien eso está por acá y por acá abajo vamos a poner el relieve ahí se ve muy espectacular los afloramientos son realmente muy espectaculares ahí se puede ver toda la parte de abajo esto es la formación los Molles y la parte de arriba es la formación Lajas acá son fundamentalmente barras arenosas progradantes hacia el oeste el núcleo de la estructura que es la sierra de Chacaico esto que se ven acá ven acá hay un basamento metamórfico que es la formación piedra santa eso está instruido por unos granitos pérmicos y arriba de eso hay un triásico que es la formación Lapa que creo que no sé si lo digo o no el triásico pasa a un Precuyano formación Sierra de Chacaico y después arriba todo lo que se ve acá apoyando es la formación los Molles esto aparece del otro lado también de la estructura es un anticlinorio y lo pueden seguir en dirección hacia el norte hacia la zona de bajada de los Molles y hacia la zona del puente Piculefú acá y también eso se ve hacia el norte todo esto que se ve en la parte norte que sería puesto Seguel todo este sector acá con la formación los Molles en la sección inferior y arriba Lajas acá son canales fluviales progradantes algunas lagunas esto es un ambiente de delta acá la formación Lajas esto que se ve acá está en ambiente de delta y hacia arriba hacia arriba en la zona de la dorsal todo este sector se alcanza a ver unos pocos espesores de la formación Chayacó en forma de areniscas y fangolitas rojas hacia el sur de la dorsal que es lo que estamos viendo hacia el sur de la dorsal está Lajas también en diferentes sectores pero no aparece la formación Chayacó la formación Chayacó alcanza su límite sur acá en la parte norte de esta estructura puesto Seguel esto que está acá pero hacia el sur de la dorsal ya directamente Chayacó desaparece por ahí exactamente es esta estructura que se ve acá es todo esta estructura que se ve acá ven que acá esto se llama la media luna así viene acá va en dirección hacia el sur y luego vuelve a girar en dirección hacia el norte se pierde se pierde dentro de lo que sería la sierra de Catán pero se supone que la estructura va más o menos hasta el río Luminé que es esto que está acá que digamos es como que separa la cuenca neuquina de la cordillera norte donde más o menos hasta ahí va la dorsal hay afloramientos de la formación Lajas más al sur por ejemplo en la zona de las coloradas está acá el pueblo por ahí debe andar esto sería el río Catanlil ven esto que está acá todo el río Catanlil ahí hay afloramientos y después se va hacia la zona de Mayín me acuerdo si se llama Mayín chico o Mayín grande cual de todos estos se la puede seguir y más o menos desaparece acá a la altura de de esto de la localidad de Carrín Curá que está por acá ahí más o menos desaparece la formación Lajas más hacia el sur no está hacia más hacia la zona de Puente Piculefú está y en la zona del Cerro Lotena también aparece la formación Molles y Lajas ¿qué pasa? cuando nos vamos a la zona de Catanlil lo que sería más que nada la zona acá Carrín Curá todo este sector que tienen aquí acá no está presente el grupo Cuyo no hay grupo Cuyo y cuando nos vamos a los afloramientos que están más o menos a lo largo del río Limay o sea todo este sector de acá lo que sería Piedra del Águila Sañicó anda el pueblo debe andar por acá no sé si va a aparecer búsquenlo sí muy lejos no puede estar está por acá al medio pero no sé dónde ahí apareció ven todos estos afloramientos acá la zona de Piedra Pintada todo esto hasta Piedra del Águila vuelve a reaparecer el grupo Cuyo pero con unas unidades nuevas que son un poco diferentes evidente de lo que vimos al norte de la dorsal acá lo que se ve una gran influencia de la comarca norpatagónica eso es lo que hay en este esquinero de acá ¿no? que sería ven ahí ya estamos prácticamente en la zona del río Limay ahí hay varias unidades entre las cuales están la formación Piedra del Águila la formación Sañicó la formación Piedra Pintada y la formación Huayquimil vamos a ver lo más viejo que son las formaciones Piedra del Águila y Sañicó las pueden ver en el mapa en el mapa no ah tienen razón si es Precuyano tienen razón vamos a las otras entonces a Piedra Pintada y Huayquimil si quedaron ahí en la página pero está mal eso es Precuyano lo vamos a ver enseguida vamos a ver Piedra del Águila los Molles y la formación Huayquimil ¿dónde aparece eso? estas tres unidades aparecen justamente acá al sur este o al este de Sañicó siempre me pierdo con el pueblo este de Miércoles ahí está ven ahí está el cañadón de Piedra Pintada que es esto que se ve acá ven que es un afluente del Arroyo Sanicó es esto todo este sector aquí aparecen tres unidades claramente mapeables separables ¿no? la formación Piedra Pintada es la que forma la mayor parte de los afloramientos es esto es esto que tienen acá casi todas estas unidades que aparecen acá si Google anduviese bien en esta subida que se ve acá verían una sucesión estratificada constituida por una gran cantidad de arenijas conglomerados y pelitas de diversos colores rojos verdes amarillentos la descripción de la litología la tienen acá como dice acá hay varios miembros un miembro inferior formada con pelitas tobas y una de las características que tiene esta unidad es la presencia de amonoidios el clásico oxinoticeras este es un género muy común que aparece incluso en la formación los moyes por lo tanto la edad que se le puede dar a esto es cinemuriano plesbachiano y esto sería una unidad lateral a los moyes es una unidad de plataforma muy somera cercana a la costa con abundante cantidad de arenijas y algunos conglomerados y en general esta unidad se la ve en el campo en un contacto neto con vulcanitas que son de la formación sañicó o podría ser de la formación garamilla y en algunos autores dicen que es cholloy pero acá cholloy no está del todo claro que aparezca si aparece la formación sañicó que es el precullano volcánico que en general son en este sector son andesitas si uno va un poco más hacia el el al oeste si va por los cañadones más hacia el oeste y sobre todo si uno va hacia la zona de yendo como hacia carrín curá pero sobre todo en esta dirección así directamente hacia el interior de la cuenca se puede encontrar o encuentra algunos niveles no muy espesos de pelitas negras con fósiles que son facies típicas de la formación los molles esta unidad es la misma que vimos en la zona de la dorsal y la misma que aparece al norte de la dorsal es la transgresión de la formación los molles no hay mucho para agregar y si ahora desde la zona del cañadón de piedra pintada vamos en dirección al sur y venimos acá a la zona de Huayquimil lástima que la imagen sea mala nos vamos a encontrar con una unidad diferente que tiene una mezcolanza de todas que es la formación Huayquimil si lo buscan está por acá la descripción es una descripción de última hora que hice porque esto no está ni mapeado ni perfilado ni nada nosotros hicimos un perfil acá para ver cómo engancha con el resto de las unidades esto antes si ustedes lo buscan este Huayquimil estaba incluido dentro de los molles o de piedra pintada puede aparecer incluido pero es una unidad completamente diferente y como dice ahí está constituida por tres unidades una sección inferior que tiene abundante cantidad de empelitas fosilíferas esto es muy similar a molles y comienza a interdigitar tobas son unas tobas blanquecinas yo dije en un principio yo dije esto es San Nicó porque me pareció que era parte del volcánico pero no estas tobas tienen moldes de fósiles por ejemplo Trigonia tiene unos moldes de ostras no había monites pero estas tobas están depositadas en un ambiente marino y serían lateral si ustedes quieren todo esto es como que fuera lateral a los molles pero arriba de esto en transición vienen unas areniscas que sería la parte media de la unidad vienen unas areniscas me faltó una N acá conglomerados conglomerados le puse pero bueno puse suerte que no puse cualquier otra pavada conglomerados podría haber puesto cualquier cosa unos conglomerados de colores rojos que hacia arriba cada vez se hacen más gruesos e empiezan a ver troncos grandes bien una buena cantidad de troncos algunos están tirados pero otros están in situ no sé si son si son in situ si crecieron ahí esos troncos o son arrastrados para mí son arrastrados estos troncos para mí vienen de la formación piedra del águila pero bueno no lo sé porque porque hice un perfil de ahí no mapi de todo y luego hacia arriba la sección superior que se puede ver bien en la ruta acá si uno pasa por acá ven ahí ahí está el puesto de Don Guayquimil acá abajo y esto acá atraviesa toda la sección superior y son unas brechas con bloques grandes de como dos tres metros de diámetro angular en una matriz que no sé si es sedimentaria o tobacia y estos conglomerados llevan clastos de vulcanitas y también hay clastos de areniscas y de conglomerados para mí esto arrastra formación piedra del águila y también arriba o sea al lado de estos conglomerados hay unas cosas angulares muy gruesas muy masivas que para mí tienen una matrix volcánica que me da la sensación de que fueran la área pero bueno la chica que iba a hacer el doctorado hoy desapareció y se fue a geología ambiental desapareció renunció a la beca se fue no le gustaba el campo así que esto quedó medio en la nada esa es la formación Guayquimil por lo que se ve su edad posiblemente sería Moji pero podría ser un poco más joven todavía podría ser un lateral de podría ser un lateral de como es de piedra pintada podría ser la parte continental de piedra pintada no si 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 está dentro del grupo cuyo en un principio de hace muchos años todavía lo daba todavía lo daba como precuyano no 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 está claro que esto está arrastrando parte de la formación Sanicó Garamilla es más joven esto es más o menos toarsiano posiblemente la edad que tenga todo esto es toarsiano y es un lateral a los molles de cualquier manera es un perfil levantado ahí acá no desde más o menos desde acá ven si ustedes se fijan acá hay una falla ven ahí se ve muy clara bueno se ve clara en la parte norte no ahí hay una falla que lleva a la superficie a molles así que es un perfil levantado más o menos por acá entrando del puesto del viejito hicimos toda una voltereta más o menos por acá debe ser el perfil y no es demasiado espeso siempre nos quedó la sensación por eso fuimos de que esto era lateral a Sanicó y que era lateral a Garamilla y que era el Precuyano siempre nos quedó esa sensación pero ahora está bastante claro que esto no es Precuyano sino que tiene que ver con el grupo Cuyo y es lateral a la formación los molles ¿qué pasa? hasta que uno no tiene las dataciones a veces siempre está la incertidumbre ¿no? bueno esto en cuanto a lo que sería todo lo que tenemos acá es en cuanto a lo que sería el grupo Cuyo si vamos a ver ahora el grupo Lotena tenemos que ir fundamentalmente a la zona de la dorsal los mejores afloramientos va el único afloramiento el único afloramiento que tenemos es acá en la zona de la dorsal al norte de la localidad de las coloradas que a veces aparece y otra vez desaparece que sería la formación o la región de Fortín primero de mayo que es esto que está acá acá tenemos molles lajas todo el grupo Cuyo y en una superficie neta notable aparece la formación Fortín primero de mayo que es esto que está acá podría poner un perfil no tiene muchos metros debe tener máximo 50-60 metros de espesor tiene mayoritariamente conglomerados areniscas algunas pelitas pero su ambiente principal es un ambiente fluvial son capas rojas su edad está más o menos clara porque por arriba hay formación quebrada del sapo vaca muerta con lo cual esto está restringido a lo que sería lotena es una unidad del grupo lotena no aflora acá ni la formación lotena ni la manga ni yeso uquilco su equivalente es formación Fortín primero de mayo pero tampoco se sabe qué tiempo representa bien claramente cuál es el tiempo que está representando se supone que anda más o menos ahí caloviano furdiano que sería el equivalente para el tiempo para el grupo lotena es lateral continental de la transgresión de lotena y sería lateral también la manga auquilco se supone porque no tiene fósiles y no está adaptada pero más o menos se supone que es eso como ven lotena no cruza al sur de la dorsal no hay afloramientos de lotena de lotena como lotena clásico o la manga no hay al sur de la dorsal tampoco hay lotena en la zona de Puente Piculeufú no hay sí perdón acá exactamente en la parte norte de la dorsal sí hay lotena en fases de conglomerados y pelitas lo que no hay es la manga ni auquilco hay acá en esta zona de la dorsal bueno el último afloramiento equivalente entonces a grupo lotena lo tenemos acá en el cañadón de Loncovaca que es esto que aparece acá ven todo esto así de color rojizo ven que viene ahí esto y también hay en el cañadón de Michihuahua que es esto que tienen aquí son estos afloramientos que están así ven todo esto como que fueran qué sé yo no sé dendritas qué sé yo pero son unos conglomerados no muy espesos bueno por lo menos lo que se ve en esos cañadones unos conglomerados no muy espesos que se denominan formación Pichípico Leufú Pichípico Leufú por la localidad que es esto ven acá ahí está la represa ven ahí se alcanza a ver la represa de Pichípico Leufú es esto son estos cañadones estos arroyos que andan por acá eso es Pichípico Leufú toma el nombre de ahí son unos conglomerados unos clastos más o menos de unos 5 10 como mucho de diámetro están extendidos por todos lados ¿no? esos conglomerados en estos cañadones sobre todo y hacia arriba hay unas areniscas y mucha pelita no se ve en general en general se supone que es un ambiente fluvial que son de ambiente fluvial y los clastos que lo fuimos a ver porque son bastante llamativos ahí porque ahí están rodeados por caramilla por granitos es un ambiente clásico de la comarca no patagónica así que llama la atención los rodados son de granitos ¿no? y de vulcanitas sobre todo suponemos nosotros ¿no? que son de de garamilla y mucho más hacia el hacia el este no hay ¿eh? no hay nada de cuenca neugina ya ahí nomás saliendo del cañadón este este loncovaca todo esto acá ya aparecen rocas graníticas y y volcánicas y todo eso que son clásicas de la comarca no patagónica sí se supone que su edad es es lateral porque hay algunos afloramientos del otro lado del río acá en el valle de Limay hay algunos afloramientos pequeños que están por debajo por ejemplo de la formación bajada colorada y otras unidades con lo cual su edad se supone que es más bien jurásica pero mucha más cosa no hay bueno y veamos el último grupo dentro de este sector que es el grupo Mendoza como pueden ver hay dos sectores bien diferenciados en la zona de la dorsal formación quebrada del sapo vaca muerta piculefú mulichinco y agrio y en la zona de lo que sería mallín largo ¿cómo se llama el lugar? mallín largo claro yo antes dije mallín grande chico no lo invocé a ninguno es mallín largo distancia santa isabel catanlil las coloradas o sea lo que sería todo este sector de acá ¿no? ahí y después a la zona del río Limay ahí sí hay afloramientos también de grupo Mendoza pero es mucho más restringido son las formaciones carrín curá y piculeufú o sea que hay como dos zonas más o menos bien diferenciadas en la zona de la dorsal que es esto que está acá los afloramientos principales son de la formación quebrada del sapo lo que más aflora es la formación vaca muerta hay unos afloramientos muy grandes de la formación epiculeufú mulichinco es muy poco lo que hay y agrio tiene bastantes afloramientos muy dispersos pero hay bastantes quebrada del sapo quebrada del sapo es una unidad que se apoya en general en esta zona no sobre el grupo lotena porque no hay afloramientos sino que se apoya más que nada sobre las formaciones molles y lajas ¿quién es quebrada del sapo? quebrada del sapo es el nombre local que se le da a la formación tordillo en esta zona de la dorsal de Huínco o sea toda la zona de la sierra de Catanlil la sierra de Chacaico la sierra de Charagüilla es lo que sería formación tordillo no es tan espesa como tordillo al norte de la dorsal pero está constituido por conglomerados areniscas de un ambiente fluvial continental abanico aluvial y es el equivalente de tordillo ahora en la zona Puente Piculeufu esto que está acá se conserva el nombre de formación tordillo y se encuentra en una notable contacto notablemente neto cortante sobre la formación lotena lo que son ahí la formación lotena que está constituida por fanglomerados y pelitas pelitas verdes con macrocefalites ahí sobre eso corta parecería que fuera erosiva la formación tordillo con unos conglomerados fluviales rojos y enseguida inmediatamente arriba por unas areniscas muy bien seleccionadas de ambiente eólico eso se ve muy espectacular ahí en en el Puente Piculeufu y enseguida neto sobre tordillo o quebrada del sapo la formación vaca muerta como es es esto que les tengo ahí marcado ahí acá no 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 en la zona centro acá en la zona central de la dorsal de Huíncul entre bajada de los Molles la sierra de Chacaico que es esto que está acá la sierra de Charagüilla y se la puede continuar hacia la zona de las coloradas eso es quebrada del sapo tordillo aparece en la zona del puente y después lo pueden seguir en dirección hacia el norte todo lo que es la parte norte de la dorsal está prácticamente en todos lados la sierra de la vaca muerta en la zona del salado todo eso aparece bien representado otra de las unidades les decía que aparece en la zona de la dorsal es la formación vaca muerta representado por pelitas y calizas es muy similar a lo del norte de la dorsal y esta formación vaca muerta la pueden continuar en todos lados en la zona de las coloradas en la zona de Mayín Largo incluso la pueden sí seguir más que nada hasta la zona de Mayín Largo y ahí desaparece y cambia de nombre y pasa a una fase completamente diferente que se denomina formación carrín curá que es esto que tienen marcado acá ven en la zona de Mayín Largo y en la zona de Sañicó acá la localidad tipo carrín curá está por acá hay una escuela hogar acá muy interesante bueno pero no va a salir porque no está en todas las localidades y esto lo pueden seguir un poquito más al sur hacia la zona de Sañicó pero desaparece desaparece acá ese sería toda esta zona que viene acá Mayín Largo y continúa hacia la zona norte hacia Catán Lid cruza la ruta 40 se mete en las coloradas y acá ya sí es vaca muerta o sea que todo lo que es la zona de la dorsal las fascias clásicas son pelitos en cambio Mayín Largo la parte Mayín Largo y Sañicó acá cambia de fascias y se denomina encima le cambiaron el nombre se denomina formación carrín curá ¿qué es esta formación carrín curá? son unas areniscas bien seleccionadas marinas con fósiles pero son areniscas de colores verdes muy fosilíferas y el espesor no tiene nada que ver con vaca muerta en el centro de la cuenca que son mil metros acá serán 300 400 metros como máximo es un un afloramiento elongado en dirección primero norte-sur acá en la zona de piedra pintada después la zona de carrín curá Mayín Largo y prácticamente acá a la altura del río Catanlil pasa a la fase pelítica clásica es como un choricito que viene acá norte-sur y después bueno cuando llega Catanlil sí los afloramientos son muy abundantes su lateral que es la formación Picú-Leufú tiene afloramientos muy espectaculares es esto que se ve acá bien de color es la parte de arriba ahí lo vamos a girar ven ahí se ve el 3D es esta franja que viene acá de color blanquecino que está lateral concordante interdigitado con la formación vaca muerta se extiende en dirección hacia el sur y también aparece en en la zona de la de la sierra de Chacaico bajada a los molles todo este sector lo pueden continuar hacia el sur ven todos estos blanquecinos ahí que forman así toda esta estructura media rara así es una estructura homoclinal busante al este de muy bajo ángulo está cortada por innumerables cañadones esa es la formación picun leufu se continúa en dirección hacia el sur y en la zona de la media luna acá donde termina la sierra de Charagüilla prácticamente desaparece hay algunos afloramientos en la zona de Mayín Largo acá en la zona de Charagüilla pero prácticamente son muy muy poco espesos y siempre está lateral interdigitado con la formación vaca muerta o la formación Charagüilla y con eso ah me olvidé son calizas son unos niveles de calizas no son no es un miembro como los otros que están interdigitados dentro de la formación vaca muerta sino que es una formación bien mapeable que son mayoritariamente calizas arenicas calcarias pero lo que más se ve en el campo son unas calizas masivas o laminadas muy fosilíferas con gran cantidad de amonoides se parece si ustedes quieren se parece mucho al miembro los catutos que es esto que está acá ven este cosito blanquecino todo esto que se ve acá esto miembro los catutos de la formación vaca muerta pero este es poco espeso mientras que la formación picun leufu supera anda en el orden de los 100 metros de espeso inmediatamente al sur de la dorsal sobre todo al sur del picun leufu aparecen otras unidades aparecen otras unidades que son las formaciones mulichinco algo quintuco muy pobremente representado pero sobre todo mulichinco que es este nivel que se ve acá que está por arriba de la formación vaca muerta acá se alcanza a ver todavía formación vaca muerta del otro lado de la dorsal ven es esto que está acá ahí se ve parte de formación vaca muerta y hay un nivel arenoso verde muy poco conglomerádico también hay niveles rojos y que es corresponden a la formación mulichinco es un ambiente costero muy somero y hay secciones el mulichinco rojo que le llaman niveles canalizados fluviales clásicos ¿no? de la formación mulichinco por arriba de eso y hacia el sur comienzan a aparecer una gran cantidad de pelitas de colores oscuros con materia orgánica con mucha lumachela que tiene gastrópolo de todo los bicheríos marinos que se les ocurra que se extiende hacia el sur hasta la localidad de la amarga acá por acá ¿eh? todo esto que se ve aquí así todo esto que en general está bastante cubierto aparece en algunos sectores formando algunas estructuras acá esto que es la formación agrio acá la formación agrio que yo sepa no está dividida en miembros ¿eh? los miembros que había al norte por ejemplo Uncal Avilea Guadalamula Pichao me parece me parece no me acuerdo bien creo que acá no están separados y son mayoritariamente pelitas areniscas verdes lumachelas que se corresponden a la formación agrio esto continúa como les decía bastante al sur hasta más o menos aquí el cerro del Marucho esto que se ve acá ven ahí es un volcánico todos estos niveles que tienen acá incluso pasando un poquito más eh sí pasando más eh un poco más al sur todo esto corresponde a la formación agrio esto se extiende hacia el este bueno acá está cubierto por abanicos aluviales eh hacia el oeste también está presente en la zona de la dorsal todo esto en la zona de la dorsal hasta la zona de acá de las coloradas está presente y más o menos la marga no lo voy a encontrar nunca no lo voy a encontrar nunca porque porque no lo voy a encontrar déjenme buscar el camino el camino viene por acá más o menos ahí está claro la imagen es horrible ¿no? por acá hay un salitral que se llama de la marga y de acá para abajo ya viene lo que sería grupo la marga y desaparece eh la formación agrio por supuesto si uno la busca en perforaciones está todo el engolfamiento pero bueno eh en la zona al sur de la dorsal ese sería el principal afloramiento de eh eh la formación eh agrio hasta ahí llegaría no aparece en la zona de Sanicó no aparece tampoco en la zona de de Piedra del Águila y tampoco se la puede reconocer a lo largo del el del valle del río Limay y mucho menos en la zona de Somúncura bien si 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 en la misma unidad solo que acá tiene es de colores acá tiene dos colores dos ambientes uno fluvial de plataforma mucho mera con areniscas tiene fósiles tiene fósiles y después tiene una parte eh fluvial bueno eso en cuanto a lo que sería la parte norte y sur de la dorsal y tengo que seguir vamos a seguir un rato más vamos a hacer lo que sería eh la zona del engolfamiento que acá ingresa a no me sirve acá ingresa a la página nueva donde no está cargado nada igual lo pueden encontrar en la página vieja vamos a ir a la la página vieja para hablar un poco de lo que sería el engolfamiento así terminamos eh directamente con Neuquén vamos a terminar Neuquén eh vamos a ir acá a lo voy a dar después porque eh es poco y y aparece en el engolfamiento pero bueno lo voy a dar después quiero terminar con la parte digamos más eh todo viene al desarrollo grande de la cuenca y después vemos el precullano que está mucho más restringido el año pasado creo que arranqué al revés pero bueno hay que darle variedad a la cosa bueno acá tienen el engolfamiento en la página vieja no agrega mucho son solo imágenes bueno pero los las imágenes son interesantes ahí ven eh la diferencia eh que hay eh se ve bien la dorsal de Winkel cuando yo les pregunte por dónde va la dorsal de Winkel Neuquén Plaza Winkel Lotena y después entra a la zona de Charahuilla separa una parte norte de una parte sur donde vieron que la parte sur hay algunas diferencias no son muy abundantes pero hay después vamos a ver en el ándico que sí hay algunas diferencias importantes y luego lo que tenemos es hacia el norte lo que sería el dorso de los chigüidos donde el carbónico digamos está levantado eh no es que interrumpa la sedimentación hay mar de los dos lados de acá y de acá pero lo que hay ahí es un elemento rígido dentro de lo que sería la cuenca por lo tanto la deformación está marcada en este sector acá en todo esto está marcada la deformación ándica mientras que en este sector no se ve deformación su límite este es confuso difícil nadie lo hizo pasa por Catriel 25 de mayo y se va para el norte hacia la zona de Lleguna de Giancanelo y todo lo que queda acá metido entre la zona plegada que es esto que está acá y la zona no plegada es lo que se conoce como engolfamiento también aparece en la zona sur acá al oeste de piedra de Plaza Winkel está la Sierra del Portezuelo que es la última estructura plegada entonces más o menos de esta línea de acá para acá lo que sería Picún, Leufú El Chocón Neuquén todo esto que está acá abajo es engolfamiento este límite está mal este límite que va por el río El Imay está mal cruza como ya les dije y va hacia la localidad de Chelforó o sea que cuando uno lo busca acá lo que sería el engolfamiento va más o menos desde ahí cruza por acá cruza por acá y viene y agarra acá los cañadones de Loncovaca Michihuau y va a salir más o menos ahí a la zona de Piedra del Águila de San Nicó o sea que hay toda una zona importante en la provincia de Río Negro y después bueno ahí sí va por el río Colorado hacia la zona de Catrien eso sería el engolfamiento la otra imagen es otra otra imagen que intenta mostrar los diferentes sectores esto que está acá es la zona corrida y plegada el dorso de los chihuidos parte del engolfamiento esto que está para acá que dice dorsal de Winkel todo esto le metieron merca y esto que dice acá cuenca interior esto sería todo lo que sería engolfamiento en realidad más o menos viene de acá para el este son modelos diferentes modelos ahí está el perfil clásico del engolfamiento les quiero mostrar esto que es importante acá lo que pueden ver acá es desde el inicio de la cuenca más o menos plegadaquiano tobarciano lo que sería el borde de la cuenca acá están las diferentes unidades marcadas lotena laja más o menos donde anda y lo que se ve ahí es que el borde o sea la zona de lajas la plataforma el borde de la cuenca está más o menos aquí esto si después van un poco más arriba lo que sería leñano lajas también y molle fíjense cómo se desarrolla según un depocentro que está en Mendoza con el de Neuquén y fíjense cómo la plataforma marina avancia hacia el este y cuando vamos a lo que sería caloviano esto ya sería entrando grupo lotena sería tábanos más que nada y lotena fíjense qué cambio notable este es tábanos fíjense cómo quedó la cuenca restringida lotena lo que sería la parte marina vuelve a avanzar el mar desde el oeste y finalmente para lo que sería la manga y auquilco vuelve digamos como a ocupar la mayor parte de la cuenca para lo que sería el grupo lotena y no sé si hay para grupo mendoza puede ser no sé no está a ver si es este no esto es para jurásico esto es para jurásico con espesores fíjense que las paleografías son media rara la cuenca no es plana sino que adentro hay zonas más elevadas deprimidas donde hay ambientes más profundos miren los espesores esto tres mil metros y por acá menos de mil pero no encontré el mapa de grupo mendoza acá está grupo mendoza debe estar por acá fíjense ahí ven ahí está de vuelta vuelve a arrepentir lotena auquilco esto que está para acá es tordillo fíjense la paleografía de tordillo abundante cantidad en la parte sur y oeste y algunas progradaciones desde el borde de la cuenca del este todo esto que está acá se supone que son elementos positivos y luego más al sur vaca muerta vaca muerta realmente importante ven viene desde el norte abarca prácticamente toda la cuenca anauquina hasta la parte sur y una buena parte del engolfamiento quintuco mulichinco perdón a ver que me concentro quintuco mulichinco todo lo que sería la zona del quintuco mulichinco y finalmente agrio creo que está no sé si está marcado ahí está bajada colorada así que debería estar agrio que es la parte quizás no la pusieron que es toda la parte política que incluso llega cubre el engolfamiento y va una parte de la parte sur bueno acá cambia de nombre esto de acá es bajada colorada bueno ahí hay otros nombres lindero de piedra para Mendoza pero la transgresión de agrio es es una expansión mucho más grande que vaca muerta y se va hacia el norte acá cerraron la cuenca por ahí pero esto continúa en dirección al norte todo eso para mostrar los grandes espesores que hay en el engolfamiento hay varias columnas pueden pueden tienen acá por ejemplo que se yo esto creo que es tordillo todas las isopacas de tordillo bordes de cuenca en el engolfamiento es sumamente espesa sísmica ah no lo encontró bueno ya para mañana lo va a encontrar hay una gran cantidad de cortes acá que pasa en el engolfamiento no hay afloramientos de ninguna de estas unidades ninguna no hay ningún afloramiento las únicas unidades que afloran son del grupo neuquén que es cretósico superior para arriba lo otro es todo sísmico perforaciones está tan cubierto por grupo neuquén y por otras unidades que el petróleo quedó se conservó no esto no está plegado prácticamente no tiene deformación salvo en algunos sectores como les decía el otro día lo que sería la zona de puesto Kaufman que está por acá cerca del borde de la cuenca acá hay una deformación importante y también hay algunas deformaciones acá en este borde de acá de la cuenca pero en general no hay deformación la columna estratigráfica que es esa esto si alguien va a trabajar a Neuquén se lo va a aprender cuando vaya allá se lo va a tener que saber pero en general la estratigrafía que se sigue es muy similar a la cuenca Neuquina han tratado de correlacionar lo que hay en símica y perforaciones con la cuenca Neuquina en algunos lugares han cambiado la nomenclatura por ejemplo lo que es en el grupo Cuyo que sería esto la Hachayacó los Molles hay dos unidades nada más representadas o consideradas que son la formación planicia morada y punta rosada estas que están acá estos esta estratigrafía es fundamentalmente de la zona de Catriel de la parte bien al este de la cuenca del engolfamiento es sobre todo de las perforaciones que hay acá de esta zona de acá ven ahí que sería yacimientos Medanitos yacimiento 25 de Mayo de toda esta zona es fundamentalmente la estratigrafía en la zona de la dorsal por ejemplo la zona de Plaza Huíncul todo esto que está acá se usa más que nada la misma de la cuenca neuquina muchos autores y Pefe utiliza la misma estratigrafía pero cuando se vienen acá lo que sería Loma de la Lata que es esto que está acá todo este sector Loma de la Lata la zona de Centenario todo esto acá que está arriba de la barda neuquén y sobre todo Medanitos que es esto que está acá todas estas perforaciones y acá en la zona de Catriel la nomenclatura que se usa es esta de acá no tiene mucha diferencia temporal respecto al otro es una cosa son laterales en realidad todo esto es lateral fíjense los espesores 2300 metros para todo el grupo y como ven a ver la mayor parte de las cosas que hay son areniscas conglomerados a veces muchos de color rojo arcilitas rojas es marino en general es marino pero tiene mucha influencia costera fluvial hay niveles de toba esto supongo yo nadie dice nada pero supongo porque esto acá hacia el sur acá es zona de las formaciones gramilla y algunas otras unidades volcánicas que vamos a ver después que son decididamente jurásicos jurásicos son un curaque volcánico por eso la gran cantidad de niveles tobasios que tiene como dice acá ven marino debajo de la acción de ola continental circulación restringida continental aluvial deltaico somero en general casi todas las unidades que están en esta zona de engorfamiento tienen mucha influencia continental en cuanto a grupo lotena está representada por la formación sierras blancas eso es bien en la zona del este acá del engorfamiento pero en la zona de plaza huíncul y en la zona de la dorsal se denomina formación barda negra toma justamente el nombre de acá en cuanto a la formación de estas sierras blancas lultitas calizas margas arenisca conglomerados es un ambiente marino al litoral para sierras blancas en cambio para la formación barda negra que está en la dorsal son prácticamente todas pelitas niveles pelitas prácticamente todo la unidad son pelitas negras como si lotena acá se pudieran diferenciar claramente tres sectores un sector en la zona de la cuenca donde está la formación lotena la manga uquilco es un marino clásico que después bueno pasa a vaporitas hay una zona central que estaría más o menos acá la zona de piedra del águila todo este sector de piedra del águila plaza huíncul sierra del portezuelo todo este sector central de la cuenca donde son pelitas casi nada casi todo y después una zona marginal hacia el este que sería la formación sierras blancas donde además de tener pelitas tiene arenisca y algunas calizas que ya representa un ambiente más litoral fluvial en cuanto en cuanto al grupo Mendoza hay algunas diferencias bastante marcadas sobre todo en la parte de arriba lo que sería agrio mulichinco quintuco acá hay un cambio bastante grande en lo que hace a la formación tordillo es lo mismo se denomina formación catriel es una unidad muy perforada porque tiene mucha cantidad de petróleo es una roca reservorio mayoritariamente son conglomerados arenisca filitas y en general se lo da de un ambiente litoral a continental esta unidad tordillo en el engolfamiento es seguido por la formación vaca muerta o sea no cambia la formación catriel por arriba tiene a la formación vaca muerta donde si bien hay espesores menores igual igual anda en el orden de los mil metros y sigue siendo lo mismo depósitos marinos de una plataforma media más profunda condiciones reductoras como dice ahí es lo que se está perforando ahora es lo único que se está perforando tiene muchísima materia orgánica es productora etcétera etcétera no tiene porosidad por eso la fracturan es exactamente igual a la formación vaca muerta que uno encuentra en la cordillera es la misma unidad no tiene prácticamente ningún cambio aparece en la zona de la dorsal de huíncul recontra perforada en la zona de lotena aparece también en la zona de añelo todo esto cerca del dorso de los chihuidos todo este sector y también perforada en la zona del este del engolfamiento es una unidad que cubre prácticamente toda la cuenca neugín sería equivalente a vaca muerta solamente no catriel es tordillo formación catriel si y por último el equivalente de lo que sería quintuco mulichinco agrio o sea toda la parte más joven del grupo mendoza se denomina formación centenario y una de las cosas que tiene esta unidad de formación centenario es que no le importa si estamos en el patagoní o en el ándico continúa exactamente igual prácticamente casi hasta el campaniano no 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 hay es equivalente también a huitrín rayos es una unidad muy espesa esto muy muy espesa en general su sección inferior es marina como lo que fuera mulichinco quintuco es un ambiente litoral y la parte de arriba es continental abanicos aluviales fluvial es más de alta energía y es un ambiente directamente continental ese no se perfora lo que se perfora es centenario inferior centenario es una unidad que aparece en subsuelo en todo el engolfamiento aparece en la zona de catriel aparece en la zona de roca toda esta parte de acá en la dorsal en la zona de los chihuidos dorso de chihuidos y también aparece hacia el sur de la dorsal debajo del grupo neuquén en lo que sería chocón piculeufu cerro lotena o sea que tiene una dispersión la formación centenario tiene una dispersión muy muy grande bien que otra cosa más para el engolfamiento desde el punto de vista de la estratigrafía nada no hay nada más y bueno después arriba de la formación centenario vamos a pasar al ándico que está representado casi en todos lados por el grupo neuquén y creo que con eso se acabó pero es tempranísimo podríamos seguir un poco más estaría bueno no no vamos a frenar acá y vamos a frenar